Y justo escribí esta canción esa misma noche, que es la primera canción que escribí en mi vida y se llama A la misma hora y es para ella, donde quiera que esté. A la misma hora y es para ella, donde quiera que esté. Y te pregunto cosas del otro lado del mostrador Y una linda voz titubea y duda Vuelve a verme Te espero aquí a la misma hora Que quiero conocerte Y que grande es mi suerte El poder sorprenderte y escribirte esta canción Y quién lo diría No pasa ni un día Que no piense en ti Y a pesar de la distancia Cada vez más cerca estás Y yo estaré contigo Te quiero para mí Y vuelve a verme Y te espero Aquí a la misma hora Que quiero conocerte Y quiero un beso Besos que guardas contigo Te quiero para mí Y del otro lado Yo sé que tú me ves Ante y no temas Que yo te quiero para mí Y quiero un beso Besos que guardas contigo Te quiero para mí Muchas gracias Muchas gracias Gracias Aplausos